Música 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 Michael, las carnadas que estamos usando aquí son Blue Runners Cojinúas Tremenda carnada Música 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 Oh, yeah. Bien bonito, bien bonito. Fascinante. Obviamente esto lo vamos a soltar, no lo vamos a matar. El Blue Trail Rally es familia de los Jacks, los Jureles, considerados como gran peleadores, como los Coronados, los Amber Jacks, los Hamaco Jacks, pesquenlo, gócenlo y suéltenlo. Hemos tenido un día bastante largo. Estamos contentos, hemos cogido varias especies y este va a ser mi último pez. Muy importante, aquí estamos pescando el fondo, hay que dejar que el plomo llegue al fondo. Le das un poco para que él coma. Como es un Circle Rock, ese le clava solito. Perfecto. Oh, yeah. Oh, yeah. Y estamos pescando con un carretico de nuevo, Shemano, convencional, con una varita de cinco pies. Puede ser que sea un pargo de roca, como nos dice Chombo. Como cara, usted aguanta un poco. Puede ser que sea un rabillo. Nice. Blue Jacks. Para estos peces, amigos, es muy importante usar un belt. Pero aquí, dicen que si se ponen belt, no son hombres. Pero ese está bueno, este está corriendo bien. Así que no creo que va a ser un pargo de piedra. Que pa' donde voy, vengo de la tierra, de la dulzura. Que pa' donde voy, voy a repartir retura. ¿Qué tú crees, Aura? Hermoso, hermoso. Te pegas con la camisa de Phantom of the Big Game. Aura, explíquenme un poco de la ahorita y de la ahora de ustedes. Porque hay diferentes países. Para mí, ahora es ahora. Ahorita es después. No, es el contrario para nosotros. Para nosotros es ahorita, ahorita. Ahorita es ya. Ah, ya, en este momentito. Entonces el atún amarillo tuyo ya viene ahorita. Ahorita. Bueno, decidimos ahora concluir el primer día de pesca aquí en Panama's Big Game. Y estamos anticipando la piscina, tanto como el salsino, de tuna fresca. Y mañana regresamos al mar aquí. Para continuar. Morena de mi vida, te vengo a contar mis penas. A recordar el día en que eriste el alma mía. En esta amarga vida, de angustias y de penas. De dicha solo tengo tu imagen en mi memoria. Así empieza la historia, allá en las playas del Coco. En un día de verano, reinaba entusiasmo loco. Sonaban las guitarras, tremaban las marimbas. Los botes se mecían, así dos a sus amarras. Qué clase de día de pesca aquí en Panama's Big Game. Que no hemos terminado, solo es el primer día. En la ondulada playa de un mar azul. Estabas tú cantando cuando te vi. La luna ya salía, allá en el confín. Tú estabas a mi lado, y yo al lado de ti. En esa hermosa noche, clara de abril. La luna por testigo. Oh, yeah. Wow, wow, wow. Es como un swing shot. I mean, look. Woohoo. Puts the fun back into boating. This is really neat. To discover the Verado difference, find a local dealer at mercurymarine.com slash verado. Then take a test drive and experience it for yourself. ¿Se acuerda usted de los tiempos de antes? Sí, esos tiempos que había que mezclar el aceite. Después vinieron los tiempos donde el motor mezclaba el aceite. Sí, por supuesto, pasaron los tiempos y se fueron simplificando las cosas. Pero ahora, más que nunca, el aceite vale el triple. Y la gasolina, también. Todos esos problemas son del pasado, con el nuevo Mercury 150 Force Group. Siendo el motor de cuatro tiempos más liviano, más durable y más confiable en el mercado, es por eso que decimos que Mercury es el número uno en el agua. Empezamos un nuevo día con este lindo amanecer en Panamá. Un buen café y un puro acompañado con el nuevo día en el agua. Yo no conozco de cosas mejores y pienso que todos los amantes del mar y la pesca estén de acuerdo conmigo. Bueno, amigos, aquí regresamos el segundo día en Panamá. Sí, aquí en Panamá Big Game. Ahora, estás despierta, ¿eh? Sí. Estás preparada hoy para otro día de pesca fabuloso aquí en... Así es, Diego. Estamos listos para lo que nos tiene este nuevo día aquí en Panamá Big Game. Aquí se pesca no solo el atún amarillo, como lo vieron ayer. Aquí es un lugar muy famoso para pescar el Black Marlin. El Black Marlin, claro que sí. Y hoy estamos otra vez de nuevo en busca del Marlin, no de nosotros, pero el caballero que está ahí atrás esperando. ¡Otro! ¡Ahí está! ¡A una, dale! Chicas, el lunes, el martes, el miércoles y jueves te estuve telefoneando y no me contestabas. Luego el viernes, el sábado y domingo pasé por tu casa y tú no estabas. ¡Vuelve, chicas, anda! ¡Tumbo! Bueno, se les pegó a los dos. ¿Eh, Mike? Se puso algo bueno, interesante. Los delfines no engañan, ¿eh? Amigos, aquí en Panamá ve que hay mucha, mucha acción de diferentes variedades. Ahí está ahora pegada con, parece un atún amarillo. Aussie no sé lo que tendrá, pero no es en Marlin todavía. Ya se vendrá. Ahí está. Ok. Michael, un atún amarillo grande. Un atún amarillo grande, buen tamaño. Buen tamaño. Buen tamaño. Este va a ser más grande de los dos días, garantizado. Para el chiquito de Aura, nos vamos a comer crudo. Aquí estamos al lado de la Isla Montosa. Tú una debe tener 70, 80 libras, más o menos. Casi 100. Casi 100. Conséntate en el pescado y olvídate de drag. Aura, ¿te sientes bien? Excelente. Perfecto. Ese chiquitito nos vamos a comer crudo ahora. ¿Eh? ¿Sashimi? No te quejes, esta fue la razón que tú quisiste pescar aquí en Panamá Big Game. En Jurassic Park. Así que no te vayas a quejar. Que todavía te falta el Marlin. Pero yo creo que con esto ya estamos contentos. Estamos contentos. Estamos muy contentos, pero vamos a ver primero qué es lo que es. Baila la bachata aquí en Panamá. Amigos, aquí la pesca en Panamá Big Game es espectacular. No solo para el atún amarillo, como han visto aquí. Para Pargos. Está hablando, está hablando. No, no, y sigue hablando. No habla, ¿estás cansada? Aquí estamos en la Isla Montosa. Uno de los pesqueros famosos. No solo para el Marlin. Para el atún amarillo. Para el Pargos se coge aquí un arrecife que hay. Esta área es especial. Y lo interesante es que los Pargos no los matan. Los sueltan para poder pescarlo otra vez. Traer los clientes día tras día y soltarlo. Esos Pargos de 70 a 100 libros no son buenos para consumir. La verdad. ¡Ay, con la ayuda, Maio! Ahora, ¿qué pasó? Te aguanté la cintura. Era un poquito demasiado grande para ahora. Pero ahí acá se lo tenían matado. Algunas veces la espalda a uno le molesta. ¡Guau! Gracias, Capitán. Perfecto. Vara para Portavara. Lindo, lindo, lindo pez. Ahora, este era tuyo. Mira qué cosa más linda. Precioso. Un atúnito chiquito, pero es que alguna vez duele. Atún amarillo, amigo, aquí en Panamá. Panamá Big Game. Póntate bien. Póntate bien. Muy importante usar un belt para este tipo de pez, porque la espalda no aguanta. La verdad que sí. ¿Qué te pasa? Si no fuera para el cinturón este. Sí. No, el cinturón ese se te va a la espalda. Garantizado. Es muy importante. Así quiso visitar el Jurassic Park, aquí en Panamá Big Game. Y estas son las consecuencias. Eso que tú querías, daste gusto. Yo creo que se la prendiste bien prendida. Esta fue la más recito que tú le hiciste ahorita acá abajo. Calladito, yo te vigilé. Esa fue la más recito, para que no se baje. No le enseñe a hacer nudos, no le enseñe a hacer nudos, porque este oso es peligroso. Ya. ¿Ok? Señale los secretos. Los secretos, no, no, no. Oh, qué suerte tan bonita. Oh, qué suerte tan bonita. Bueno, pero no te quedes. Vamos, Orsi. Ahí está, ahí está. Qué cosa maravillosa, hay cositas lindas, mamá. ¡Bien! ¡Bien! Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa y cositas lindas, mamá. Entonces, esta área se llama Montosa. Sí, Montosa. Hannibal Bank, que está bien por aquí. Hannibal Bank, hay otra ahí, la que se llama Jicarón, que es la que se ve allá. Y toda esta área, toda esta área es pescable, toda esta área es buena. Toda esta área es pescable. Y Chombo, ¿cuáles son los tiempos que se ven los atunes amarillos, 200, 300 libras? El abril, mayo, son los tiempos de ella. Yo quiero un chiquito. No, lo coge, ya le cogí que no le hago ya. Ay, papá. Jurásica, 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 muy importante tener un cinto aquí, porque si no, no hay quien pide los juichos esto. La bronca con 15 libritas, pero esto es imposible. Michael, ¿de qué libras es el Spectrum Brayden? Bien, ¿100 libras? Candela, trebal y azul, y qué preciosidad. Dele Anduru. Nos tomamos un receso de las tunas. Capitán Chombo nos aproxima a un arrecife en 200 pies de profundidad, cerca de la isla Montosa. Michael nos prepara carnal en trozos y nos indica que aquí se pescan otras variedades. Como vieron ya, el jurel azul, el mullet snapper y este fantástico precioso pez, la cubera de la piedra. Rock snapper le llaman aquí. Los peces del fondo, en estas profundidades, se llenan de aire por el cambio de presiones cuando sube. Al soltar el pez, tiene que sacar el aire. Esto hace posible que el pez pueda bajar en un chance de sobrevivir. Ya pronto les vamos a enseñar a los equipos y las agujas que siempre es bueno tener en su barco para hacer este trabajo posible. La Florida Keys y Key West. La Florida Keys. Una variedad increíble. El segundo día de pesca y miren cuántas variedades ya tenemos. Qué cosa más linda. Miren esos colores. Wow. Besito con él. Gracias, chombo. Gracias, Miguel. El primer galito en Panamá. Panamá, big game.